Hola, ¿qué tal amigos de DGS Media? Bienvenidos a un programa muy especial. Estamos con alguien muy impresionante porque leyendo un poco sobre su obra, nos llevamos gratas sorpresas. Él es Luis Bárcenas. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Y bueno, les contaba a nuestros compañeros, nuestros alumnos de secundaria, que son quienes mayoritariamente nos ven sobre ti. Tú eres un cineasta muy joven, realmente, una excepción a la regla, ¿no? Leía un poco sobre tu película, ¿cómo era que se llamaba? Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido. Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, que es una enorme producción, casi sin precedentes. ¿Cinco horas de producción? Ajá. Bueno, originalmente duraba cinco horas y media, pero tuve la suerte de encontrarme a este, al director Felipe Casals, ahí en los estudios Churubusco. Entonces, la vio, me hizo unos comentarios sobre eso y la recorté a cuatro horas. Ah, bueno. La versión final dura cuatro horas. La versión final dura cuatro horas. Sigue siendo larga, pero ya no tanto. Y hablo de que es sorprendente porque resulta que tienes, bueno, en el momento en que hiciste la película tenías 19 años. 18. 18 años, o sea, recién llegado a la madurez y produciendo no solo una película, sino una enorme producción de cinco horas, cosa que casi no hay precedentes, o sí hay precedentes de enormes producciones. Sí, hay muchas películas que duran cuatro o cinco horas. ¿En México? En México es un poco más difícil. Sí, ¿verdad? Es lo que yo comentaba. Es una industria como con muchas reglas sobre cómo narrar una película, entonces dos horas, tres horas como máximo, y es muy raro. Sí, muy raro y solo, no sé, en mi experiencia personal yo solo las grandes películas de acción de superhéroes que rayan las dos horas y algo, pues ni cuéntame doy porque siempre son peleas. Ajá. Pero cuéntanos un poco más sobre tu película. Pues... No es que la vayamos a ver, pero sí nos gustaría, pues, un poquito de... Pues es una ficción, es una historia original que escribí, que habla sobre lo que fue la United Fruit, de cómo se le dieron a principios del siglo XX, pues, grandes extensiones de tierra a una empresa privada de Estados Unidos para que produciera plátano. La United Fruit. La United Fruit y cómo fue que hicieron mal uso de estos terrenos. Entonces yo lo adapté a la actualidad y entonces se trae, es un thriller sobre una senadora que trabaja para esta multinacional y se encarga de clavar dinero para financiar un grupo paramilitar que custodia un centro de experimentación biológica donde deberían hacer plátanos. Y se relaciona con la historia de una pintora y su hija. Claro. Entonces tuve la... Sí, protagonizada por Edith. Tuve la suerte de contar con muy buen reparto porque, pues, sale Blanca Guerra, Edith González, Angélica Aragón, Ofelia Medina, Luis Felipe Tobar, Manuel Ojeda, Hugo Stiglitz, Hugo Stiglitz, la Pelangocha también, Lorena Velázquez, la que se veía con el santo. Sí, claro. O sea, es impresionante cómo tú lograste reunir enormes nombres del cine mexicano. Sí, pues, primeramente fue por el guión porque les presenté el proyecto, les llamó la atención, tuvieron ganas de apoyarme. Claro. Cuéntanos cómo llegas a desarrollar tu guión. Leí por ahí en una entrevista que te hicieron en otro medio que gran parte de tu trabajo es autodidacta. Ah, sí, principalmente yo soy totalmente autodidacta en tanto al cine. Claro, claro. O sea, lo que pasa es que a los 11 años me tomé un curso para ver el formato, aprendí el formato del guión y desde los 11 escribo guión. Wow. Entonces fue como... Este guión, el del sentimiento honesto, lo hice a los 17. Oh, wow. Entonces fue un año de preproducción. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo te tomó hacer la película aparte de este año de preproducción? Pues voy a cumplir ya casi tres años de estar haciendo la película porque fue un año de preproducción. Claro. Cuatro meses de rodaje y poco más de un año de postproducción. ¿Ya estás a punto de estrenar? Sí, ya digamos que lo único que falta es terminar la mezcla de sonido porque tuve la fortuna de que la película fuera vista por Martín Hernández, que es el... pues tuvo dos meses nominado al Oscar por Birman y El Renacido. Por supuesto, sí. Entonces pues vio la película y decidió trabajar así en el diseño sonoro. Qué impresionante, ¿no? Pues es todo un orgullo estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos, bueno, más allá de tus logros personales y, bueno, de este gran logro personal que imagínate, si a los 19 años estás haciendo esto no queremos pensar en 10 años más o tu próxima producción. ¿Por qué el cine para ti, digamos? ¿Qué momento hubo en tu vida en que dijiste? Aparte, supongo que en el curso, pero ¿cómo fue? Pues lo que siempre tuve yo es que en la escuela era como muy distraído, siempre tuve como... me decían que tenía déficit de atención y todo, pero lo que yo tenía era mucha imaginación. Claro. Entonces las películas siempre eran como esa fuga. Entonces lo disfrutaba mucho porque aprendía de historia, veía otras... Viajaba a cualquier parte del mundo viendo una película, entonces siempre le he tenido un cariño muy especial a las películas. Muy especial desde muy pequeño. Y de ahí surge, por supuesto, tu inquietud a los 11 años, tomar un curso de guión. Qué impresión, qué impresión. Bueno, ¿cómo fue tu camino, digamos, para llevar a cabo esta producción que estás a punto de estrenar? Pues fue terminando el guión, fue empezar a buscar locaciones, a contactar a los actores, a... Cuéntanos un poco de eso de los actores. O sea, ibas y les hablabas, te parabas frente a ellos. No, es una historia toda rara. ¿Cuándo? Porque conocí a un actor que se llama Óscar Gannam, entonces su hermana hizo una serie en Estados Unidos que produjo Eva Longoria, que se llama Devious Mates. Ah, creo que sí lo vi. Entonces su hermana se llama Eddie Gannam, entonces su hermana le prestó como una cuenta para... como de una plataforma donde tú puedes ver los agentes de varios actores. Oh, muy bien. Entonces de México había muy pocos que tienen como sus agentes ahí, pero Manuel Ojeda tenía su agente, que vive en la colonia Roma. Ah, guau. Entonces primero fue con Manuel Ojeda, le gustó el proyecto y de ahí empezaron a salir más y más. Y Hugo Stiglitz también tenía su número, entonces le hablamos. Entonces nada más fue Manuel Ojeda y Hugo Stiglitz y de ahí ya... ...fueron pasándose el contacto. Sí, pues ahora sí que por la puerta grande en el querido Luis, porque bueno, chicos, Hugo Stiglitz es pues un gran actor mexicano. Bueno, hizo cosas muy interesantes en su época. Yo llegué a ver La Vuelta al Mundo en 80 días con él, ¿no? Tintorera. Tintorera, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, él es como más de cine comercial, de cine de aventuras, pero por ejemplo Manuel Ojeda, él es más de un cine mucho más elaborado. Eso es El Apando, ¿no? El Apando. Exacto. Canoa tiene una participación pequeña, Que Viva Tepito, o sea, esas películas. O sea, se conjuntaron dos grandes de la industria. Y de ahí, por ejemplo, una de las que tiene un rol protagónico en la peli es Blanca Guerra, también un acto padrísimo. Ofelia Medina tiene una toma ahí enorme, como de seis minutos de diálogo sin corte. O sea, lo disfruté mucho, trabajar con todos ellos. Y, pues, ¿sobre el cine en México? ¿Es difícil, es fácil? Pues es complicado porque... Complicado esta palabra. Porque hubo un momento donde era una gran industria, luego se debilitó. Entonces, como que... De hecho, es un momento muy bueno para hacer cine hoy en día porque es como... Es el resurgimiento de la industria. Porque, pues, afortunadamente, estos tres directores, Cuarón, Iñárvito y del Toro, les tocó iniciar en el momento más oscuro del cine mexicano. Sí, ¿eh? Y de cierta manera han sido como esos pioneros que han ido abriendo nuevas puertas. Sí, que resistieron a pasar de muchas cosas. Sí, en los noventas hacían dos películas al año. No, horrible. Qué bueno que nos nacieron en esas épocas. Ahorita tenemos, pues, la posibilidad de ver películas mexicanas, en cines mexicanos. Es otra época, talmente. Sí, muy padre, muy padre. Pues, muy bien. Bueno, no tenemos mucho tiempo, desgraciadamente. Luis, un placer. ¿Qué proyectos vienen, aparte de este estreno? Pues, la intención con esta película, El Sentimiento Honesto, es terminándola. Ya la inscribí al Festival de Cannes. La voy a mandar. Muy bien. Esperando que se quede. También voy a probar en Locarno, en Venecia, en el Festival de Morelia. Voy a empezar a mandarla a tantos festivales pueda para que se pueda mostrar. Y pueda ser como una plataforma para conseguir un distribuidor y que pueda salir en cines o en streaming. Y estoy preparando todo. Ahorita estoy en la búsqueda de presupuesto para mi segunda película, que quiero empezar en diciembre. O sea, ya. Sí. Y tu estreno programado, ¿tienes algún lugar o simplemente la cava? Los festivales donde se estrene sería el... Sería el estreno. En el mejor festival que me acepten, ahí sería el estreno. Ah, pues, muy bien. Pues, ojalá sea el mejor del mundo y todos los demás. Muchas gracias. Muchas felicidades para ti. Algo más que quieras agregar, decirle algo a nuestros jóvenes estudiantes, chavitos, que como tú a los 11 años, chicos, antes de que nos diga aquí, Luis, pues, ya vieron, ¿no? O sea, podemos empezar desde muy chiquitos, podemos estar en la secundaria y, miren, acabando la prepa ya en esta película, ¿no? Lo importante es que hagan lo que les guste hacer, que lo disfruten y que, pues, no se preocupen en pensar si les va a ir bien o más. Siempre preocupense en disfrutarlo y hacer lo mejor posible. Así es. Y como verán, tocar puertas no es nada difícil. Las posibilidades pueden ser maravillosas. Lo difícil es atreverse a hacerlo. Una vez que te atreves y te avientas a hacer lo que te gusta, ya nada más es perseverar. Es perseverar, exactamente. Ya una vez que te abrieron la puerta, pues, simplemente sé tú y sigue adelante con tu sueño, ¿no? Como ven aquí. Luis, muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Esperemos que tenerte pronto por aquí para novedades y todo lo demás. Platicarles del estreno. Sí, por favor. Muchas gracias y, bueno, pues, mi nombre es Jacinto Adano. Yo me despido. Estamos en Dejesmedia y, por favor, síganos en nuestra programación. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.